¡Eso! Vamos a continuar por ahí con más de los números que tiene programado. Enseguida vamos a presenciar el brindis. Aquí también por ahí le pedimos la madrina de brindis para que se vayan analizando. La madrina de brindis a cargo de la señorita Diana Agustín Hernández. ¡Eso es aplausos! ¡Que se oigan fuertes los aplausos! ¡Público bonito! ¡Dominia Martínez! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos a poner la música para decidir la madrina de brindis! ¡Vuelven los aplausos! ¡Eso es aplausos! ¡Vamos a poner la música para decidir la madrina de brindis! ¡Vuelven los aplausos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!